Varias son las denuncias que atiende el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón por estructuras que se denominan bunkers y que sirven para la venta y consumo de drogas. En el OIJ explicaron que en varios casos se allanan esas estructuras, pero al tiempo vuelve la actividad ilícita y por eso también realizan acercamientos con el gobierno local. Tenemos un caso muy cercano acá al centro donde se ha llenado ya recientemente dos ocasiones y ahorita en apariencia como que quiero operar nuevamente. Si es una situación difícil porque se dificulta en algunos momentos con la municipalidad hemos querido trabajarlo para, si es un búnker donde no es habitable, simplemente es un local ahí con techo y cuatro paredes que la municipalidad nos colabore con la destrucción del sitio y la limpieza del lugar. Las autoridades recordaron a los vecinos de nuestro cantón sobre la importancia de la denuncia. Ahí vamos trabajando varios casitos, más bien recalcarle a la ciudadanía que se acerquen, utilicen la línea confidencial 808.645 o bien se acerquen a la oficina, brindándonos toda la información. En la zona de Santa Cecilia, en San Isidro del General, se realizaron dos allanamientos de ese tipo de estructuras durante las últimas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!